Ni las medidas de distanciamiento social provocadas por la pandemia, ni el presupuesto que este año ha venido cortito por la falta de sponsors, han impedido al Monkey Week celebrar una semana de buena música. Conciertos enlatados, rigurosos directos para disfrutar en streaming y no perdernos ni un ápice de lo que suena distinto. Se ha podido hacer, que no es poco, se ha podido hacer en estas condiciones tan anómalas, pero bueno, aunque la mona se vista de seda, mona se queda y entonces el espíritu sigue siendo el mismo. Hay artistas que participan desde fuera de Sevilla, desde fuera de España, que han tenido que enviarnos sus vídeos evidentemente, aunque tengamos en directo conexiones con países como Colombia, pero sí que vamos a tener que contar con vídeos previamente grabados. Con el presupuesto reducido a la mitad, 150.000 euros, han tenido que reinventarse para pasar de 200 conciertos en 18 escenarios a 100 y online. Tenemos la suerte de que estamos en este magnífico plató actuando y en realidad para nosotros es un concierto simplemente sin público. El entorno es bastante agradable y propicio para que no sea necesario tener el feedback directo de 3.000 personas. A los conciertos hay que sumar microespacios de entretenimiento, cortos musicales, animaciones y tutoriales bizarros de mucha risa que artistas y espontáneos han enviado al Monkey. Los artistas se han portado estupendamente porque no solo actúan, sino que se han prestado a hacer el loco con mucho arte. Tres presentadores conducen las 16 horas de riguroso directo diarias y el esfuerzo ha valido la pena. El público responde. Su ya famoso lema de todo va a salir bien no ha fallado. Si conseguimos hacer esto este año, de repente trasladar todo lo físico y todo lo real al mundo virtual, yo creo que en 2021 podremos hacer como incluso tres monkeys en la misma semana. Dale, que seguro que el público no falla.